Soy la bienvenida, los buenos días a la candidata a senadora, a la licenciada Hortensia Figueroa Peralta, candidata al Senado por parte del PRD, y es que hubo por ahí algunas alianzas, candidaturas comunes y demás, que bueno, hoy hay que decir que hay que tener mucho cuidado usted que va a votar, distinguir, ¿verdad? Sí, bueno, muy buenos días, Evaristo, me da mucho gusto saludar a todo el auditorio de Cadena Sur, agradecer por supuesto la invitación siempre a este medio que es plural, que es abierto, y que hoy es muy importante que los medios puedan también ser un instrumento para que los ciudadanos conozcan las distintas propuestas que existen en este proceso electoral, y efectivamente a nivel nacional el PRD concretó una alianza con el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional en la candidatura a la presidencia de la República, y bueno, ya en cada estado pues se determinó cómo se habría también de replicar este esfuerzo, en Morelos la verdad es que decidimos no ir con Acción Nacional ni con Movimiento Ciudadano, ni en los cargos federales, ni tampoco se concretó una alianza local. Recordemos que en el proceso local de Morelos llevamos una coalición con el partido local, que es el Partido Social Demócrata, que acompaña a nuestro candidato a gobernador y a los distintos candidatos a cargos tanto en distritos locales como en presidencias municipales. Correcto, pues hecha la aclaración, vamos a la entrevista. Hortensia, primero decirle a la gente la importancia de este cargo y la visión que debe tener de todo el estado de Morelos. Sí, primero yo creo que sí es muy importante porque en los recorridos que hemos hecho por los municipios preguntamos si se conoce a los senadores que actualmente representan a Morelos y son muy pocos los ciudadanos que identifican el trabajo de los senadores. Cada estado de la República de nuestro país tiene la representación de tres senadores que representan directamente a cada entidad federativa, dos son los que ganan el proceso electoral con la mayoría de votos y hay uno que se integra, que es de los que quedan en el segundo lugar, es el que se integra como una primera minoría. Y en ese sentido pues es muy importante la representatividad que se puede tener de todo el estado de Morelos. Un senador tiene también esa posibilidad de gestionar los recursos directamente ante el gobierno federal, por eso es muy importante el trabajo de gestión que se pueda seguir haciendo a favor de la zona sur, por supuesto en este proceso de reconstrucción en el que nos encontramos, que va a ser muy importante tener todos los recursos para poder cumplir en cada una de las afectaciones, tanto de viviendas, escuelas, iglesias, comercios, mercados, todo aquello que se afectó. Y va a ser muy importante la gestión y por supuesto el trabajo legislativo en el que hay propuestas también muy concretas. Correcto, y hablaremos de eso precisamente, pero antes la campaña se realiza solamente en el estado de Morelos porque entendemos que hay una circunscripción que va, que tiene varios estados, integra varios estados. Sí, les compartía que hay tres senadores que son los que representan a cada estado de la república. Yo soy la fórmula que integra el PRD para el estado de Morelos, yo voy en primer lugar, junto con Ricardo Calvo Huerta, que es mi compañero de fórmula. Hay también senadores, 28 de ellos que se integran por la vía de representación proporcional, que son plurinominales, y estas son listas nacionales que hacen los partidos políticos y que en función de la votación de todo el país es como se puede dar la integración. Correcto, y vayamos ahora a las propuestas. ¿Qué ofrece Hortencia Figueroa a los morelenses estando en el Senado? Bueno, yo quiero compartirles que hay propuestas muy concretas en materia legislativa, como es el buscar que haya una mayor coordinación en materia de seguridad pública entre las distintas corporaciones. Considero que en el caso de Morelos se ha hecho un esfuerzo en la implementación de un mando único para poder generar una sola estrategia en el combate a la delincuencia. Sin embargo, también es importante delinear las responsabilidades para que quienes son hoy presidentes municipales no evadan esa responsabilidad. Yo creo que debe legislarse para poder integrar adecuadamente y que se coordinen todos los esfuerzos para poder combatir a la delincuencia. También en materia de participación ciudadana, yo quiero compartirles que desde el Congreso del Estado nosotros enviamos una iniciativa al Congreso de la Unión porque consideramos que en la participación ciudadana que se ha legislado en los distintos estados tiene que reconocerse desde la Constitución General de la República la revocación del mandato. Y ahí es muy importante que desde el texto federal se pueda tener el reconocimiento de esta figura porque entonces eso va a permitir que sea una posibilidad de aplicarla en todo el país, en cada estado. Hay estados en donde está regulado en la Constitución local, pero cuando se va a hacer este ejercicio de revocación ha habido criterios de la propia Corte donde se señala que es inconstitucional. Entonces se tiene que integrar y por supuesto la eliminación del fuero. Yo considero que todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley, que no tiene que haber ningún privilegio y que el poder ejercer un cargo no debe ser el candado para que se pueda también aplicar la justicia. Por eso yo estoy convencida de que esta reforma debe avanzar. Ya la aprobaron la Cámara de Diputados, pero está detenida en la Cámara de Senadores y es necesario que desde el Senado también se pueda dar certeza de que se elimine el fuero constitucional. ¿Cómo estamos viendo que está comportándose el Congreso de la Unión en relación con la Cámara de Senadores? Bueno, el Congreso de la Unión son los dos. Precisemos, la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores. Aquí la pregunta es, en los últimos, en este sexenio, ¿cómo ha visto esa relación? ¿Ha habido, y ustedes a lo que van, es a darle continuidad al trabajo de la Cámara de Diputados o a corregir, a señalar lo que están haciendo? Bueno, por supuesto que hay temas en los que ha habido contradicción. Insisto, este tema de eliminar el fuero ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Lo lógico es que ahora ya se hubiese aprobado en la Cámara de Senadores. No ocurrió así. Se han ido ya al periodo de receso y es necesario que este tema se concluya. Pero también la revisión de cómo se distribuyen los recursos es un tema muy importante. Si bien es cierto, es la Cámara de Diputados la que aprueba el presupuesto, también es importante definir desde el marco legal la aplicación correcta de los recursos. Hemos visto cómo a lo largo de estos años ha habido ahí algunos temas que nos han generado preocupación por la desviación de recursos millonarios, como fue la estafa maestra, que sin duda son miles y miles de millones de pesos que aplicados en programas sociales que verdaderamente lleguen a las familias que lo requieren, pueden generar un impacto positivo. Creo que ese tipo de situaciones deben de evitarse y bueno, pues es también parte de lo que nosotros estamos proponiendo, el que haya una defensa de quienes han tenido la necesidad de emigrar a otro país y especialmente en Estados Unidos que ha habido una política muy agresiva en contra de los mexicanos. También desde el Senado no hemos visto una defensa puntual de nuestros compatriotas, de nuestros connacionales y en ese sentido pues es también importante que desde Morelos podamos pronunciarnos, ¿no? A eso agregar, Evaristo, pues algo que yo también ofrezco con toda la humildad, que ha sido pues una trayectoria de trabajo, ¿no? Yo he sido diputada local en dos ocasiones, presidenta municipal, la primera mujer presidenta de Jojutla y a lo largo de todo este tiempo pues hay ahí acciones y beneficios que son una realidad, ¿no? Yo sé que hoy en redes sociales de repente se busca descalificar un trabajo y una participación, pero la realidad de las cosas es que mi trabajo ha dejado huella y ha habido ahí constancia en las colonias, en las comunidades de Jojutla, ahora también de Tlaquiltenango como diputada por este distrito y también en la zona poniente de lo que hemos podido hacer, de acompañar a nuestros artistas, de acompañar a nuestros deportistas, a nuestros estudiantes y todo eso pues un trabajo de gestión que se ha hecho desde el Congreso local, desde la presidencia municipal, pero ahora también se puede hacer para todo el estado de Morelos desde el Senado de la República. Por supuesto ha recorrido pues todo el estado y lo sigue haciendo, ustedes comenzaron campaña antes que los locales. Sí, 90 días. Así es que han tenido oportunidad de platicar con la gente, ¿qué le ha abonado la gente en este recorrido? Bueno, sin duda el que no tengamos senadores verdaderamente comprometidos con el estado. Lamentablemente a veces se conoce de nuestros representantes en el Senado porque son los que más viajan fuera del país, porque son los que más recursos utilizan y yo considero que es una posición de mucha, mucha responsabilidad que se debe de poner al servicio de la gente, que se debe de aprovechar y cualquier cargo que se ejerce es siempre la oportunidad de servirle a la gente. Yo por esa razón hoy pues insisto en todo el trabajo de gestión que se puede realizar para mejorar espacios deportivos, para mejorar espacios educativos, para concretar proyectos que son muy importantes de acompañamiento a nuestros productores aquí en la región. Morelos, aunque territorialmente es un estado pequeño en nuestro país, es muy grande en su calidad y en su productividad de la tierra y por eso es muy importante también acompañar a nuestros productores de arroz, de caña, de sorgo, de maíz y de todos los productos que tenemos en nuestro estado, orgullosamente también pues un estado zapatista. Así es, un estado zapatista sin duda y que también alguien mencionaba en tantos reuniones, debates que hemos tenido, que no se ha destacado la figura de don Emiliano Zapata como se debe, ¿verdad? Ese también es un momento de oportunidad. Así es, es un momento de oportunidad. Justo estamos ya pues en el inicio de todo el programa de actividades que se van a hacer para conmemorar 100 años de la muerte de Zapata, que sin duda es un ícono de la lucha agraria en todo el país y también fuera del mundo. El personaje más conocido de México es Emiliano Zapata, orgullosamente nacido aquí en Anenecuilco y sí es muy importante que nosotros también pues reivendiquemos esta lucha, pero lo hagamos también pues con resultados y con una mejor oportunidad para quienes trabajan la tierra con sus manos. Claro, muy bien. Pues gracias a la diputada, diputada local Hortensia Figueroa Peralta, hoy candidata también al Senado de la República. ¿Algún mensaje final para los ciudadanos? Bueno, yo quiero agradecer el espacio y hacer también una invitación. En este proceso es muy importante sí conocer las propuestas, pero también contrastarlo con lo que hemos sido capaces de hacer quienes ya hemos estado ocupando cargos públicos. Si hemos sido funcionarios que le hemos dado la cara a la gente, que hemos escuchado a la gente, que hemos trabajado de la mano de la gente, o si hemos sido servidores públicos que han salido por la puerta de atrás, que se han negado al diálogo y en ese sentido creo que debe contrastarse contrastarse lo que se propone con lo que ya se ha visto y ya se ha demostrado ocupando otros cargos públicos. Por supuesto es muy importante participar y nosotros tenemos el acompañamiento con mucha convicción de las propuestas de nuestro candidato a gobernador, Rodrigo Galloso Cepeda, que no solamente quiere mantener la beca salario, sino que además quiere incrementarla. Y eso es muy importante, ir actualizando una mejor oportunidad para los estudiantes, quienes reciben 300 pesos reciban 500 en tercero de secundaria, quienes reciben 500, 700 en el bachillerato, y quienes reciben hoy 700 pesos en un nivel superior en la universidad puedan recibir mil pesos mensuales. Todos esos son compromisos que vamos a hacer en la gestión y que pedimos la confianza de los ciudadanos. Correcto, pues muchas gracias a Hortensia Figueroa Peralta.